En las recién concluidas elecciones presidenciales en Estados Unidos, el estado de Florida fue una vez más campo de batalla donde se centró la atención de ambas campañas. Tanto la demócrata Hillary Clinton como el republicano Donald Trump coquetearon para conseguir el voto cubano que en esta ocasión favoreció significativamente al candidato republicano. Luis Guardia preparó su reportaje basado en los datos finales. La comunidad cubano-americana en el estado de Florida respaldó significativamente con su voto al presidente electo Donald Trump. Aquí estamos apoyando a Trump, soy cubana-americana y a mí Hillary no me representa como mujer. Según la encuesta a salida de urnas realizada por el Pew Research Center, una organización no partidista que realiza investigaciones mundiales, más de la mitad, o sea un 54%, ejerció su voto por el candidato republicano y un 41% por su rival, la demócrata Hillary Clinton. Es mi primera vez que he hecho el derecho al voto y de una nueva generación en el sur de la Florida que queremos un cambio, tanto aquí como en el país de origen que somos. Esta cifra adquiere especial importancia si se analiza que dos tercios, o sea el 67% de los 1.2 millones de electores cubanos que residen en la nación, viven en la Florida. Pero a medida que la población de votantes latinos en el estado aumenta, llegando a 2.6 millones en 2014, la proporción cubana ha disminuido al 31%. De tal manera su contribución, según el estudio, fue vital para que el magnate se alzara con los 29 votos electorales en un estado que ha visto un aumento considerable de electores puertorriqueños. Mira, Donald Trump, yo tengo inclusive una poesía que le dediqué a Donald Trump hace como 14 años que estuvo aquí cuando la Fundación Cubana Americana. Y Donald Trump en esa ocasión, en ese teatro, se paró en 32 y le dijo a Fidel Castro, dictador. La investigación enfatiza en la importancia para Trump del voto cubano en Florida, pues los no latinos le dieron apenas 6 puntos porcentuales de diferencia sobre Hillary Clinton. Y solo el 26% de los latinos no cubanos apoyaron al presidente electo, que en estos comicios tuvo 4% menos de respaldo hispano que logrado por el candidato republicano Mitt Romney en 2012. Florida fue, una vez más, un estado de batalla que centró la atención de ambas campañas presidenciales. Trump en particular apeló al exilio histórico cubano. Y según el estudio de Pew Research Center, este pudiera haber sido decisivo para contrarrestar en el conteo general al 71% de los latinos no cubanos que ejercieron su sufragio por la candidata demócrata. Luis Guardia, Martín Noticias.